Barajas 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 Todas las barajas Estas locos Cojo Coja Y hay un barajeo No hay nada ¿Estás jugando este lazo? No, no, no Dame usted cojo Yo me lo haciendo cojo nada ya Dije que ayer le dije que era el último día cuando me ponía el pastor Yo no como un fujetón de nana No, 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 no ¿Quieres que te lleves? Aquí tú vas a estar con mi güey Ya ahí está Mira Si fue un doble que ahí te pasó Baraja Y tú baraja Y yo si tengo tres doble baraja No porque ahí no le pasó ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí no le pasó ficha ¿Y con cuánto doble que se baraja? Con siete Si tiene cinco con 7 dobles con 5 cuando yo jugué con Pucuyo en el torneo con 5 Pucuyo te recuerdas? si no, pero es que estamos hablando ah ya le acaban muchas ah Dios recordando nuestro tiempo allá en el bron y yo a la puerta yo duro, si cuando le canta porque le dan duro y cuando le dan duro pero es que yo yo estoy jugando yo estoy jugando y yo estoy poniendo multa entonces yo te pongo frenta porque ves hay que darle la frenta abrimos porque Dios abro jugo? no juegue ah usted no quiere perder cuando yo la meto dura presta amigo no, no espérese yo no estoy hablando 40 te pongo, me voy de luz y no te lo pongo de que hable, juega en tu ficha te pongo 40 dije que voy a poner 40 ya lo sabes ya lo sabes porque no vamos a caer no vamos a caer yo no te voy a hablar yo te lo voy a poner yo estoy callado yo estoy callado es que está hablando ahorita pero que yo para jamás no necesito hablar entonces por que hablas? que tu la pones dura si te voy a poner para que no hables yo necesito hablar ponla callado mete la dura y dame el paso a mi que yo lo cojo dame todos los pasos que tu quieras por que razón no hemos dominado no no y si el le da duro a las pistas ay que tiene eso que ves entonces yo le voy a dar y le voy a romper la mesa ve, yo la cojo ahora mismo que voy a jugar y me paro ve, y yo rompo y domino con todo no pero usted lo está no es que yo le pongo no es que cada cosa juega como quiera no, como quiera no cuando se juega con regla no, porque ve él puede hacer así y si vuelve a dejar duro y no se la pone porque así no va a jugar ahí lo va a matar con reglao no pues nadie está mi gente de instagram un saludo para Steven Flores adelante adelante gracias mi hermano por seguirme y seguir nuestro contenido ya ustedes saben no no espere pero juegues 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 yo no y yo solo pues juegues si yo no voy porque ahorita usted pasó a blanco yo pasé a blanco ni pasé a 5 a 5 no pero que usted no va pero que usted no va y ahí están y que déjame ver cállate tú no puedes decir que yo no voy porque yo no he pasado a 5 tú estás metiendo los blancos duros velo ahí no lo dijiste que es duro lo metiste ahí tú eres que estás hablando que duro tú no puedes decir que yo no voy le hago paso entonces tú no vas que le está diciendo nada es para que usted sepa que yo he jugado con él cuando fue viable te lo van a multiplicar 80 no ganaron la noche entera nosotros ni una mano vealo ahí calla cuéntese mi doble 4 es que no lo puede hablar yo me acueste no lo acueste que lo iba a matar no abre la jugada no abre la jugada no abre la jugada no abre la jugada el más fuerte jugando soy yo juegue juegue no no porque usted ni sabía que yo tenía 5 pero usted pone bajo el 4 usted pone bajo el 4 oye cuenta cuenta ahí muchachos porque tú estás jugando con él más fuerte en el dominó entonces 16, 20, 23 20 a lo duro a nada que todavía no han dominado como que no así una sola dominada una sola dominada 24 cogieron ellos ¿cuál multa? sí, claro y por una multa porque como él no iba ¿qué es lo que está haciendo? es loco que todo porque la vida va a perder el ocho es todo duro ya vean acá como ustedes comieron el primero ustedes no comieron el cojero ustedes son ladrones son ladrones saludo para Dj Billy Sala para Diany Castillo la gente fuerte en instagram y para Guido Molina que siempre está alante alante esperando sus saludos estamos para eso hermano, porque nosotros sin ustedes, dígale viejo, no somos nadie, usted copio esa frase de mi, si o no, esperando lo que es, una vez hay que coger lo bueno, ah, hay siempre coger lo bueno, juega mi frente, un saludo a sus amigos, a los otros amigos allá en el brote, un saludo para Alexander y Papucho que están siempre en sintonía, tengo que ponerla, tengo que ponerla, voy a meter la cabeza a Dios que la tapo. Usted es un pendejo, usted tiene una hora Oye, oye, oye Y yo necesito mirar y pichar el malo para llamar Entonces, ¿por qué yo la tapo? Ah, porque es un pendejo El caco tuyo está ahí, ve Es una gran parte del culo Es una gran parte del culo Oye, es una de Mayagüez Oye Ha muerto Tico No voy, voy ahorita Un culo El de Mayagüez viene ahí Me muerto en un chingado El de la sisaya Oye, eso es 30 Porque ahí puso la Sí, porque ahí debió de Pero que no es Pero que no importa Vea, para mí Tengo una Pero que debió de Usted debió de Yo pensaba que usted tenía dos fichas Ah, tú pensaba Ah, callado Yo no pienso Yo domino Tírala ahí ¿Cuánto fue? Ya ¿Y cuál son? No ponga, no metas fichas de aquí No, no metas fichas de aquí 32 Dos dominandadas ¿Cómo dos? No, no metas fichas de aquí Es lo que yo sé 86 Vamos, mi frente Estaba dura Mi frente ¿Quién tiene más libros de usted? Porque yo siempre vivo en las redes que dicen que tú tienes más libros No, no, bueno A honestidad Porque la honestidad ante todo Como yo siempre he dicho El viejo tiene más que yo Porque ya Yo le he regalado libros ahí Porque el problema es que cuando yo me aprendo Cuando yo me aprendo las cosas Yo regalo los libros Porque yo para aquí le voy a tener libros Para aquí yo voy a tener libros Si los conocimientos están ahí Para que los ratones hagan confesos Y con ellos Ah, yo los regalo ahí Bien Con los conocimientos aquí Qué pena Ya no sé Ya Para aquí Vale Pues aquí es la de vuelta Ya No, no te pones Yo no estoy cogiendo la suba Eso es 30 ¿Por qué no lo puedes barajar? 30 ¿Eh? ¿Fueron? Bajamos yo el doblebo Hmm, 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 hmm Para ese es 30 Ajá ¿Por qué? Míralos el doblebo Eso no importa ¿Por qué usted no puede barajar? Porque fueron ustedes los que ganaron ¡Caño! ¿Y ese doblebo? ¿Lo va a coger? De ver, usted me tiene que dejar ahí a mí Se lo pone Barajan Ya, ya, barajan No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Si, barajo otra vez No, no No, no No, no Pero él le metió Pero él le metió Pero por eso Él hizo la mano Pero después voy para atrás Puede tener que la mano Y yo tengo un detector Yo tengo un detector Yo tengo un detector Para saber cuáles son los que están ahí Yo no puedo coger Yo no puedo coger Todos los dobles que me tiran a mí ¡Allá abajo! No, no, no No, no, no Pero eso es una burla a mí Cafécito Como Doña Florina Y el profe Seguirafal Es una Escúsenme No, no, no hay nada Prepérese Porque usted no sabe Lo que yo voy a hablar Yo voy a preguntar ¿Qué? Ajá Porque yo El fuerte Duque Mi gente Aquí llegó el duque Que vamos a averiguar Vamos Vamos a averiguar algo Ahorita Cuando No, ahorita Para que no se me desconcentre Vamos a hacer algo Un saludo Saludos para mi gente En Instagram Jordi Isaac Sánchez González Aquí yo me estoy arrancando Usted me tiene lavar A su hueco Sí Eso Pero aquí tiene derecho A arrancar Yo estoy bien Tiene derecho Está arrancando Vino acabando ¿Qué es lo que dice? ¿Pero qué 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 es lo que dice? Viejo Sí, sí Viejo Viejo Oye, escúrseme No, no, no Discuta Una cosa Es una cosa Que le voy a decir No, vamos a tener Mira, a ver Esta gente Es de allá De Moscú Rusia Que yo Di un viajecito Una vez Y me encontré Él quiere que sea usted Que le mande Ese cariñoso Saludo Ricardo Rosario Allá Ricardo Rosario Allá Moscú Rusia Dígale Saludo A Ricardo Rosario En Rusia Saludo A Ricardo Rosario En Rusia Que Dios me le dé 70 años De vida Y nos come De bendiciones A usted Y a su familia Le habla El cucullo Y el número 2 El piraña Usted Fiel Oye Seguro de nosotros Cuídese De esta pandemia Que usted hace falta A su familia Le habla El viejo Viejo ¿Usted ya que voy? No soy yo Ah pues juega Duque Yo te voy a decir Algo a ti Yo te voy a decir Algo ¿Por qué razón? Tú le dijiste A Juan Luis Ah de una cisa Que viejo Estaba alquilando cisa A la alquila ¿Eh? Tiene una Ah pues Eso lo vamos a ver Yo te voy a decir Que yo la alquilo ¿A quién yo le alquilo? Yo no tiene una Yo te lo juro Tú quieres que te rompa el culo Se lo dijiste a él Se lo dijiste Al revés Último día Que es tu tarde Yo soy Mira Te voy a dar La verdad y la honestidad Yo te digo Yo no tengo alicates Pero usted tiene Un gran herramienta Sí Fue tu maldecia madre Mira Vente de aquí Hoy no me voy yo Venga 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 Siéntese ahí Venga 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 Eso no es nada ¿Tú soy yo el que voy? No ¿Juega? Ah soy yo el que voy El que voy a dar El que voy a dar El que voy a dar No es nada No es nada Venga ¿Por qué tú le dijiste eso? No porque yo le pregunté Porque yo necesitaba Unas herramientas Para hacer un trabajo Yo le dije Que tenía varias herramientas Y tiene una mitad No es nada No es nada Porque no quiere decir nada Claro Eso no es nada ¿Ves? No 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 porque eso es Dependiendo para que Exactamente Tiene que hacer un partido Pero usted tiene razón Cuando viene a ver La policía va donde hay viejo Si es un biberón Claro Hasta lo fichan Por eso ¿Ves? Dundo vino con una sisaya Y el alquila también igualito Señora aquí está Como de costumbre Como de costumbre El café Para fortalecer los músculos Como doña Florinda Y el profesor Girafales 34 Cuéntalo bien 38 42 46 45 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 VP Una 47 45 44 yo no puedo decir que esto es el arroz nadie esta hablando de el arroz nadie esta hablando de el arroz yo no puedo decir que tienes una cosa oye tu hay que aquí la cicella de mi lado no me hable es que tu no la cicella de mi lado porque yo la puedo pausar para coitar el alambre para coitar cualquier cosa que fue pues yo puedo coger las 7 millas un hombre mami ninguno me muevo es verdad eso es 30 no hay 30 no hay 30 30 30 y que usted dijo si traian el dominos son 30 por mi 70 no me preguntaron lo unico que tenia que hacer yo no me preguntaron lo unico que tenia que hacer ya 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 vamos para allá a lo que le cabe 30 a ese la ficha denme la ficha mira porque hay cafe dame la ficha mira la ficha y yo la ando buscando conmigo hay que jugar serio no porque usted dijo que traian el dominos 30 no hay que ponerle suño y a el tambien por cogerme la ficha no porque a usted le pusieron unita para hablar coño pero la verdad no ahorita es aquí aquí nosotros tenia muchas por hablar y esta poniendo pero usted traian el dominos lo puede traian el coño y esta haciendo macuqueya que macuqueya yo tengo que hacer seña conmigo pero que yo el seña ni el coño las fichas estan aqui me esta cambiando me meto un juego conmigo pero coño no lo estas cambiando yo veo la lengua de una vida y yo tambien la veo aquí ya 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 vamos a terminar de verga vamos vamos a jugar y saludo para Juan Zapata cariñosamente Chia para la Cocora TV Alexis Collazo de lo mio personal si yo si hay felicidad completa ahora vamos a hacer vamos a hacer como todo se te habla ya no se va a ir nada para adentro nada nada viejo porque el duque dice en las redes que el que le da todo el mundo viejo es viejo porque el duque dice en las redes que el que le da la ropa los colocheros, los reloj, las cosas los videos yo los vi yo hablo por el duque yo hablo por el duque no le doy nada yo ya lo vio porque es mire esta malla yo no puedo decir lo que no es si me hagas coje el tique la verdad es hablador no le he dado yo nunca nada va a quedar callado vamos a hablar de tu me ha dado colochía a mi la verdad cuando se calla si si no me calles quiere que te haga pique yo lo hago el café está malo juegue bien no le doy nada no le doy nada es usted que juega juega bien ahora lo hacemos yo lo hago yo lo hago ya que esta música y la manda enseñando todo juega bien ahora lo que abre porque se escucha la voz se escucha la música juega mi frente juega bien juega bien juega bien juega bien juega bien juega bien es que es 30 eso a usted quiere decir que juegue ahorita ahora después que usted jugó no voy él puede hablar él puede hablar juega mi frente juega mi frente no lo puede decir porque no porque soy yo el que voy a jugar pero después que usted jugó no le puede decir que juegue por ejemplo yo jugué él que juega no puede mandar a jugar por ejemplo él no puede decir juegue pero callado ya ganó como que ganó él no ha ganado él no ha ganado eso no eso no vamos vamos para adentro agarra esa picha agarra la mesa yo te dije a ti que funciona la lona mira mira la cámara